Estamos en comunicación ahora con Julio Ferreira, delegado de ATA en la Secretaría de Niñez y Adolescencia, porque están haciendo una protesta. Julio, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, cuéntanos un poquito, Julio, esta protesta que están llevando adelante en 116 entre 69 y 70. Sí, hoy en día los trabajadores de la Secretaría de Niñez estamos llevando una protesta, los funcionarios que, bueno, por varios puntos, son varios reclamos que le estamos llevando a estos funcionarios que al día de hoy no tenemos respuesta. Uno de los primeros puntos principales y que nosotros queremos que esto se dé desde este año o antes de este año, es una jubilación especial que hemos llevado adelante con un expediente iniciado en su momento y que ya está en la mano del gobernador, que lo tiene que firmar como decreto. Y bueno, lo importante es que hasta el día de hoy no tenemos eso firmado, que sería un logro para los trabajadores de esta área, que puedan tener un beneficio importante en cuanto a jubilación, que es a los 50 años de edad con 25 años de aporte. Otro de los puntos importantes también que queremos que se solucione es el tema de las cajas chicas, que es un pago que se hace todos los años a los hogares, donde, bueno, se sostiene todo lo que es internamente, eso se está atrasando, se está pagando de tiempo y forma, bueno, y eso ha llegado que hoy en día nos juntemos todos los trabajadores de la Secretaría reclamando estos temas, como el pase a planta y también las designaciones que son necesarias para los distintos dispositivos. A ver, vamos por parte, usted hablaba de un programa, de un plan de jubilación especial que han presentado ya y todavía no han recibido respuesta. ¿Por qué consideran que tienen que tener este plan de jubilación? ¿A partir de la calidad de trabajo? Más que nada exactamente, es por la tarea que lleva adelante los trabajadores que están en contacto directo o continuamente con los menores en la provincia de Buenos Aires, en los dispositivos cerrados o dispositivos abiertos, digamos, hay un trato diferente en la cual el compañero debe estar continuamente llevando adelante la tarea y bueno, eso hace que en el tiempo juegue también un poco un desgaste, un poco lo que es el tema de, lo que decimos, un desgaste prematuro y como un docente que está al frente de un aula con 30 alumnos que tiene la posibilidad de que a los 50 años opte, porque no es tan poco obligatorio, es objetivo, esa persona puede tomar la decisión de a los 50 años, con 25 años ejerciendo la profesión de jubilarse. Esa sintonía, pasarla a los trabajadores de la Secretaría de Niña y Adolescencia en dispositivos de instituto, que es el Instituto Cerrado, que puede ser acá en La Plata, hay varios, o de promoción y protección que son lugares abiertos, eso también es que los compañeros están cotidianamente trabajando en ese sentido. Por eso, bueno, nosotros solicitamos que eso se dé, ya que están dados los pasos y faltan nada más la firma del Poder Ejecutivo que hoy en día es el Gobierno de los Ioles. Cuando usted hablaba justamente de pase a planta, ¿hay mucho precarizado en el mismo lugar? En este momento encontramos, sí, el acuerdo que hay con el Gobierno y esto es a nivel general, las paritarias se acordaron que aquel trabajador que haya cumplido dos años de antigüedad como temporario, pase a planta. Tenemos alrededor de 300 compañeros en condición de, ya con los requisitos que ellos mismos han instalado en la provincia en cuanto a eso, y bueno, queremos que estos compañeros en el 2014 todos pasen a planta permanente como corresponde. Y hasta ahora no han recibido ningún tipo de respuesta. Hasta el momento, las mesas que hemos tenido, diálogo con el Ministerio de Trabajo y con los funcionarios, todos dicen que sí, pero bueno, no se está dando lo que en su momento en paritarias generales se acordó con los gremios estatales de que aquel trabajador que tenga dos años pase a planta como corresponde. Hay compañeros que ya tienen más de dos años, hay muchos de seis, de cinco años, y bueno, queremos que esta cuestión se solucione en inmediato y que estos compañeros tengan actividad laboral. Julio, la manifestación que estás llevando adelante en el 116 tiene que ver también con cortes de calle? Vamos, estamos llevando a la asamblea y hay ideas de hacer un corte de calle en el mediodía, a partir de las 11 y media, 12, seguro que estaremos acá en el 116, 70, 71, manifestando y expresando la bronca de los trabajadores por la falta de respuestas que hay de estos funcionarios, que bueno, que esperemos que el día de hoy tengamos algo positivo. Gracias por atendernos, eh. No, a ustedes muy amables, gracias. Julio Ferreira es delegado de ATE en la Secretaría de Niñez y Adolescencia, están en la asamblea, van a seguramente cortar en un rato por los reclamos que nos marcaba hace segunditos nada más en el aire del 90.1. Va a ser un día...